Uno de los productos que tengo para cejas me da un miedito increíble, de verdad, no quiero grabar esto Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy Monse, si no me conocéis os invito a suscribiros en el botoncito de aquí abajo y a seguirme por mi Instagram, y si ya me seguís, muchísimas gracias por seguir haciéndolo Hoy como habéis visto en el título del vídeo, nos vamos a ir maquillando a la vez que vamos hablando El último vídeo que hice así os gustó muchísimo Y os voy a ir comentando, como habéis visto en el título, youtubers a las que ya no sigo Los motivos, qué pasó con ellas, en fin, un poquito de cotilleo, que eso siempre nos gusta mucho Así que vamos a empezar ya mismo Y un poquito más cerca y con mis granitos a la vista, como habéis podido comprobar Vamos a empezar, voy a empezar haciéndome los ojos con esta paletita de Technic que en el último vídeo triunfó muchísimo Esta es la Hot Love, tenía muchas ganas de probarla, así que vamos allá Y la primera youtuber que voy a mencionar es My Makeup Corner No sé si la conocéis, yo la conocí por allí al año 2008, hace ya bastante tiempo Cuando empezaba todo este boom de las youtubers de belleza Y la verdad es que pues me gustó mucho, era algo muy novedoso Creo que estaba también Issa Saways Y ella era una chica sudamericana que también hacía vídeos como mostrando sus rutinas de belleza y maquillajes Y a mí me encantaba, yo me quedé fascinada y desde ahí que me enganché al mundo de YouTube Lo que pasa es que poco a poco pues la chica fue dejando de hacer los vídeos Y finalmente dejó de subir, subía un vídeo cada muchísimo tiempo Ya no eran como antes, no eran tantos tutoriales, eran otro tipo de contenido No me acababa de gustar Y arruiné la suscripción Empezaremos marcando la cuenca con este clarito de aquí La pigmentación es buena pero es un poquito oscuro para debajo de la ceja Pero me gusta Otra chica a la que ya no sigo se llamaba Aparichi Makeup Si no me equivoco También es de hace bastantes años Al principio cuando pues me iba suscribiendo a muchos canales Porque todos eran nuevos y veía pues me gustaban todas ¿Sabes? No tenía mucho criterio, me gustaban todas Y una chica que no me gustaban Al final pues aprendí a ser más selectiva porque también hay muchos Y no puedes seguirlos a todos Es que es imposible ver todos los vídeos Eso también es otro tema Hay canales a los que estoy suscrita De los que no veo todos los vídeos Porque hay contenido que no me interesa Y al final he decidido que me interesa mucho más Ver canales pequeños Que sacan productos que a mí me gustan Que yo me puedo permitir Entonces me gusta mucho más su contenido He descubierto últimamente canales pequeños que me encantan Y estoy enganchada y veo todo lo que sacan En cambio canales grandes pues veo algunos sí y algunos no Depende si me interesa Como os decía que me despisto Esta chica, Parichi Makeup Era una chica que hacía también tutoriales Pero sobre todo se centraba Yo creo que debería trabajar en la marca Se centraba en la marca Bobbi Brown ¿Y qué pasa? Que es una marca que realmente yo jamás voy a comprar algo de esa marca Porque es muy cara Y no, no me parece Siempre estaba con los correctores, precorectores Y todas esas cosas de Bobbi Brown, Bobbi Brown Y la verdad al final vi que era todo maquillaje de alta gama Sobre todo de esta en concreto Pero casi todo era de alta gama Y pensé Pero si tú nunca te vas a comprar algo de esto ¿Para qué? Entonces ya os digo Dejó de interesar un poco su contenido Y también Ándole suscripción Estas paletas es que me encantan De verdad Dejan una pigmentación Y acabamos de empezar Pero es que me encantan Es que mirad que pigmentación Es que es un festival Me encanta Estas paletas de Technic Muy, muy recomendadas Otra youtuber que os quería comentar Que de hecho no era de suscripción No hace tanto tiempo Hace poquito más bien Es Saray Alma Ella sí que es bastante conocida Y yo sé que habrá mucha gente A la que os encante Me parece estupendo Y maravilloso Yo la seguí bastante tiempo De hecho Si encuentro la foto Os la dejaré por aquí Fui a uno de sus cursos de maquillaje Ella hacía unos cursos de maquillaje Iba a diferentes ciudades Y cuando vino la mía Pues fui Pagué un pastón Y bueno Si queréis Os puedo contar Como fue el curso En un storytime Porque también Pues hay cositas Que no estuvo mal Pero hubo sus cositas Que por el dineral que pagué Pues no sé si Bueno Sí que lo sé No volvería a repetir Ya os lo digo Si queréis storytime Dejadme un comentario Y pues esta chica También utiliza Muchos productos de alta gama Entonces Es eso El contenido me aburre No me interesa Porque estoy viendo cosas Que sé que no me voy a comprar Entonces no me interesa Cómo funcionan Porque pues es eso Jamás voy a comprarme algo de eso Es algo que si un día Quiero comprarme algo de eso Ya buscaré un vídeo en específico Pero no me voy a tragar Todos los que saquen Para nada Entonces pues Empezó a dejarme de interesar un poco También se dedicó mucho Al tema de los tatuajes También es algo que no me interesa Entonces cada vez el contenido Pues me gusta menos También hacía blogs Que no es algo Que a mí me interesa mucho Poco a poco me fui desenganchando Y anulada Y empezamos a dar un poco de profundidad Con este tono de aquí Siguiente youtuber Y eso os va a doler muchísimo A muchas de vosotras Es alma de El mundo de alma Lo siento Sí También es una chica Que me divertía mucho Empecé a ver sus vídeos Y tal Pero No sé Hacía muchas cosas también Como de Pues no sé si de cachondeo O qué Pero un poquito de broma Y tal Y no sé No es algo que me guste Mezclar mucho con los vídeos Y Primero era graciosa Luego ella me dejó de parecer graciosa Luego hubo un par de veces también Que a lo mejor Pensé que No sé Le dejaba un comentario Le dejaba un comentario por Instagram Alguna vez Nunca ha contestado Jamás Y conozco Sigo gente Que tiene Más seguidores que ella Y contestan Entonces Veas el caso por ejemplo De Porpora porpita Esa chica la adoro Siempre que le dejo un comentario En Instagram Un mensaje quiero decir Siempre me contesta Y mira que esta chica Trabaja Estudia Cuida a su hijo Hace muchísimas cosas Siempre contesta Y además rápido Entonces Y lo hace ella Porque no tiene un manager Que se lo haga Entonces Pues es de agradecer La verdad Y personas que tienen Menos seguidores Que Pues no te contesten Ni siquiera Me parece un poco feo Ya sé lo que estaréis pensando Que a vosotros os da igual Que a vosotros no es un motivo Y tal Me parece estupendo De verdad Pero para mi Fue un motivo suficiente Y también Anula la suscripción Me apetece oscurecer Un poco más El borde de la cuenca Así que vamos a oscurecer Con este tonito Vino de aquí La siguiente youtuber Que se fue De mi lista de seguidos Fue Arroyo 80 Sí Ya sé que ella también Tiene muchas seguidoras Yo la descubrí Por los vídeos De las manchitas en la piel La verdad es que me fueron bien Algunos productos Me gustaron Y ella pues Me gustaba Lo que ocurre Es que la veo Últimamente Como muy Prefabricada No sé cómo decirlo Está muy Seria Muy enfocada Que eso es bueno Ya lo sé Estar enfocado en su trabajo Pero yo creo que está Muy enfocada En sacar dinero Pero no sé cómo decirlo Antes era como más La vida más humana Más cercana A nosotros Y ahora la veo Muy enfocada Hizo un vídeo De hecho Explicando cosas De estas de YouTube En plan de Pues si hago esto Para ganar más seguidores Hago esto Para tal Esto O sea Muy cuadriculado Todo No la veo tanto disfrutar Sino Negocio 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 Y la verdad Eso me agobia un poco No sé Veo que todo lo que hace Es como para vendernoslo Y no sé Ya no me lo acabo de creer Entonces Pues no sé No me acabo de gustar También hacía muchos vlogs Es verdad que luego he hecho otro canal Pero no No me No me acaba de convencer últimamente También algún mensaje Le he dejado Nunca contestado Entonces Y también Tiene más o menos Las seguidoras Que tiene Pórpora Entonces Para mí También fue motivo Ya no me acaba de convencer el contenido No me lo acabo de creer Y si no te crees a alguien ¿Para qué vas a ver sus consejos? Entonces Ella también Hacia afuera Me voy a poner este fucsie de aquí Porque ¿Por qué no? En todo el párpado móvil Para hacer una base Para luego el brilli brilli No me está cayendo Excesivo pigmento en la ojera Pero sí que es verdad Que un poquito ha caído Entonces Lo que os dije en el otro vídeo Que si no Si no os acordáis Os lo dejo por aquí En la cajita Donde probaba también Paletas de Technique Si tenéis ya el polvo puesto Simplemente luego Con una brochita limpia Lo barres Y ya está No hay problema No cae en exceso Pero un poquito Sí que ha caído Este fucsia Me ha dejado El párpado tan marcado Creo que tendré que marcar más Lo de fuera Porque si no Se lleva el color Todo el párpado móvil Qué brutalidad De fucsia De verdad Una pasada Me voy a ir haciendo Las pestañas inferiores En el mismo orden de aplicación Que he aplicado El resto de las sombras Y quería comentaros también Espero que nadie Se sienta ofendido Por este vídeo Porque yo entiendo Que habrá gente que diga A mí esa youtuber Me encanta Me fascina Lo que dices No tienes razón Tal Me parece bien No hay ningún problema Simplemente es mi opinión Entonces espero que no haya polémica Con esto Y también deciros Que yo prefiero Si un canal deja de gustarme Por el motivo que sea De suscribirme Que no cuesta nada Es darle un botoncito Prefiero de suscribirme Que quedarme en el canal Y no sé Irme envenenando En plan Pues no me gusta esto que hace No me gusta esto que hace O la gente que se queda en plan Para dejarme los comentarios De esto, dale, esto, cual Te suscríbete Dale un botón Vete Y ya está No estás obligado A ver a esa persona El resto de tu vida Entonces yo también creo Que es mejor Si algo deja de gustarte No lo sigas Ya está Es así de fácil No te envenenes Déjalo Y punto Me encanta Como está quedando el maquillaje Es que me encanta Esas paletas no defraudan Otra chica La que dejé de seguir Es Raiza Del canal Raiza Rebellez99 Si no recuerdo mal Esta chica Al principio Hacía también Cositas Este maquillaje Pero poquito Hacía también algún Do it yourself Algún reto Pero sobre todo A mí me gustaba Por el tema de los libros Porque recomendaba libros Ella leía mucho Como yo en aquella época Uno de los objetivos de este año Todos lo sabemos Es leer más Y entonces pues me enganché Por el tema de los libros La verdad Y luego al principio A principio de año Siempre hacía un Un vídeo con su hermana Que me encantaba Siempre estaba deseándolo Que eran los libros Los mejores y los peores Top 5 creo que era Mejores y peores Del año anterior Entonces yo ahí Sacaba muchas ideas También porque igual Los que eran peores Para ella A mí me gustaba el tema Y me lo acababa leyendo Pero ese vídeo Me gustaba muchísimo Y poco a poco Pues ha ido cambiando El contenido Y pues Ya no hace cosas de libros Ahora veo que se enfoca Sobre todo En cosas como De terror De fantasmas De historias De ir a algún sitio Que dicen que está encantado Y cosas de estas Lo cual puede ser muy interesante A quien le guste el tema A mí es un tema Que me gusta bastante Pero para ver vídeos en Youtube Creo que no No es lo bastante Como para estar suscrito A un canal Entonces Pues ya sabéis lo que pasó Hacia afuera Es un color muy bonito Es como un rojo cobrizo Queda precioso Quizá destacaría más Con otro color de base Debajo Yo le he puesto el fucsia Pero bueno Ya está hecho Hora del brill brilli Sé que lo suyo sería Unos rositas de estos Pero a mí Este tono rojizo Me está llamando Y así le damos Un twist al look Así que Vamos a colocarlo Con el dedo Este sí que suelta pigmento Tengo todo esto Espero que lo podáis ver Lleno de puntitos rojos Vaya tela Y ojos terminados Vamos a pasar A lo que más miedo Me daba de todo el vídeo Que son las cejas Porque mirad Lo que tengo aquí El jabón de cejas De Catrice Hace muchísimo que lo tengo Y tengo muchas ganas De probarlo Pero me da miedo Pánico Esto puede ser Un auténtico desastre Para aplicarlo No tenía ningún Cupillón suelto Así que he cogido este Que está limpio Que no está utilizado De un lapicito Que tengo de L'Oreal Que no me gusta nada Así que vamos a utilizar Por lo menos el cupillón Nunca he usado Un jabón de estos Habrá que Restregarlo Entiendo Se van quedando Como trocitos Y mucho Me temo Que esos trocitos Se van a quedar Pegados en la ceja No creo Que se disuelvan Me va a quedar La ceja Con caspa ¿Qué pasa Con las cejas Últimamente? Ahora veremos Me acerco Un poquito Para que lo veáis A ver Sí que se van Las cejas Hacia arriba Esto es para Hacer las cejas Como dice Ratulina Espantadas Asustadas Algo así Pero me da la sensación De que el jabón Está muy seco Y el cupillón Puede coger Poquito jabón Y supongo Que luego Esto habrá que rellenarlo Porque como se queda así Menudo desastre Nada Yo tengo aquí un lápiz En principio Para rellenarlo Es súper curioso Sí que parece Que estén como Pegadas a la piel Como si les hubiera pasado Un pegamento Por encima Pero claro Y me quedan como trocitos Lo que yo decía Pero es lo que os digo Esto Luego hay que rellenarlo Porque es que si no Se ve con huecos Por todos lados Esto no lo entiendo Yo lo voy a dejar secar Y voy a intentar rellenarlo Ahora vuelvo A ver Un momento Que no ocunda el pánico Según pone las instrucciones Que hay que leerse Antes de empezar a usar el producto Pone que humedezcas El cepillo Entonces Yo ahora lo humedecido Me lo he vuelto a pasar un poquito Y pues no sé qué decir Os creo que es peor Porque Me está creando Como una pastita Con la base de maquillaje Entonces No Yo lo he hecho Según las instrucciones Lo he hecho Sin seguir las instrucciones Y me da a mí Que esto es una caca Pero gorda Como os decía Otro producto Y volvemos Mirad Esto es un rollo Se caen pedacitos Por todos lados Tienes que apretar tanto Que te llevas la base de maquillaje De los lados No No me gusta No me gusta Como queda En fin Luego intentaremos Arreglarlo Con un lápiz de cejas Ya veremos Lo que va a quedar de aquí Vamos a por otro producto Iluminador líquido De Revolution Es el Unicorn Elixir Vamos a ver Si nos deja color De unicornio Y la siguiente youtuber A la que ya no sigo Sería Pautips También sé que es muy conocida Supongo que muchos de vosotros La conocéis A ver Al principio la seguí Pues porque hacía cosas De maquillaje Y lo que os digo siempre Lo que os he dicho Durante todo el vídeo Era bastante nueva Y tal Iba siguiendo a todo el mundo Y me parecía gracioso Aunque era muy jovencita Que no pegaba tanto conmigo Pero bueno Hacía cosas de maquillaje Después fue haciendo también Muchos vlogs Contaba mucho de su vida Nos contaba Al final Era como una telenovela Nos contaba demasiado Sobre el rollo que hubo con el novio Y se fueron a vivir juntos Lo dejaron Volvieron No sé qué La verdad Si quiero ver una telenovela Me pongo la tele Entonces vi que dejaba un poco Lo del maquillaje Y era más contar su vida Y sus penas Y todo eso Y pensé No Por aquí no Así que Afuera Sí que es unicorn Sí Es como un color No sé si lo podéis apreciar Es como lila A ver A mí me gusta Voy a apagar un poco con el dedito Que creo que va mejor Con la esponja Sí, sí A mí me gusta mucho el lila Pero yo no sé si me esperaba Este iluminador A ver Iluminar Ilumina Muchísimo Pero Pero que son partículas de glitter lila En fin Me lo voy a echar en el otro lado Para estar igual de unicornio En todos sitios Vamos a ver Si podemos arreglar las cejas Con el brow sketch De Primark La ceja está ya Fija Esto ya está sequito Y vamos a ver Si ahora se puede pintar Por encima un poco Porque si no Menudo desastre Y no se puede Cuesta mucho La verdad Se cuesta mucho Porque se va resbalando Con el producto de abajo Y no puedes pintar Es más Creo que me estoy cargando la punta De lo poquito que me queda No Esto se queda así Y tengo que hacer la miniatura Con esto Continuamos con el primer Para pestañas Blowout De Revolution Tenía muchas ganas De probarlo Es más Quiero hacer una comparativa Con el de Essence Porque Aquel es increíble Y vamos a ver Si este está a la altura Es blanquito Igual que el de Essence Vamos a aplicarlo Casi no se queda Producto en la pestaña No sé si es que no he cogido Bastante Voy a darle bien Con el de Essence Se queda la pestaña blanca Este parece que no Deje Ahora empieza a dejar Un poquito Pues le he dado Varias capas Y de momento No se ve muy blanco No sé si es que es así Parece que solo coge Un producto por la puntita Vamos a poner encima El rímel A ver que tal Voy a usar este Double Travel De Essence Le estoy dando oportunidades Aunque no me gustó La primera vez que lo usé Pero Ahora voy a usar La versión Que no es waterproof Para Pues así gastarlo Porque como siempre Por la calle Uso waterproof Máscara aplicada Y yo no noto Ninguna diferencia Como si no hubiera usado Primer Lo veo igual Que me deja la máscara De normal Por cierto Sigue sin gustarme Entonces No Esto creo que no hemos triunfado Y el último producto Que vamos a usar Va a ser El labial de Wet n Wild De la colección De San Valentín Del año pasado Como os dije En el otro vídeo Y vamos a ver que tal Creo que nos pega bastante Y la última youtuber Que os quería comentar Es una chica Que se llama Mimi la bandeira Que cuando empezó Se llamaba El tocador de Mimi A mi me gustó también Pues porque hacía cositas De maquillaje Era muy natural Muy casera Por así decirlo Aunque tenía algunos seguidores Pero no era un canal grande Ni mucho menos Entonces a mi me gustó La chica Empecé a seguirla Pero poco a poco Pero poco a poco Cada vez hacía menos vídeos Hablaba de otras cosas A lo mejor Entonces dejó de interesarme También por ese motivo Y sobre todo Yo lo dejé de seguir Más que nada Porque dejó de De subir vídeos Al final subía algún vídeo Hablando También hacía resúmenes De crónicas vampíricas Que a mi me encanta Esa serie Soy súper fan Entonces eso también Me animaba a seguirla Pero poco a poco Lo fui dejando Algún vídeo que hizo Hace muchísimo tiempo Era del Comic Con Con Encontrándose con los protagonistas Y eso De la serie Pero lo que es el maquillaje Lo había olvidado un poco Supongo que ella pues Empezó con su trabajo Porque estaba estudiando Estaba estudiando traducción Entonces supongo que Encontró trabajo En algún sitio De lo suyo No la he seguido por redes Así que no sé Que fue de ella Así que también Para afuera Y ya estaría El labial aplicado Es el resultado final Del maquillaje Así que vamos A las conclusiones finales Lo primero que hemos utilizado Ha sido la paleta Hot Love de Technique Un amor De verdad Me encanta Esas paletitas salen Buenísimas Y os aconsejo Que os hagáis Con todas Yo voy a ir a por más El jabón para cejas De Catrice Ya lo sabéis Lo habéis visto Un desastre No me gusta nada Como funciona Igual soy yo Que no sé usarlo Pero luego lo he humedecido El cepillo Como ponía Y tampoco me ha funcionado Entonces esto Es un no No me gusta nada Como deja las cejas Después no te permite Aplicar color Entonces no le veo el sentido Te quedan Agujeros por las cejas Por así decirlo Muchas Muchas clapas No No me gusta nada Como queda el resultado Para nada El primer para pestañas Blowout de Revolution No me gusta para nada Pero para nada De verdad Que desastre De día Porque Es que no hace nada Cuesta muchísimo De sacar producto Sale solo en la puntita Del gupillón Tienes que trabajar solo Con la puntita Incluso así No te deja producto En las pestañas Claro Si no se quedan Las pestañas blancas No hace su trabajo Luego le pones encima La máscara Como si no hubieras echado Este producto Entonces Para mi Es un no rotundo El iluminado líquido De Revolution A ver Es bonito El color Es lila Ilumina Pero es demasiado De fantasía Para usarlo todos los días Tiene mucho glitter Entonces Me lo voy a dejar Para maquillajes de fantasía Carnavales Y cosas así Para un día a día Ni de broma No lo voy a usar Mucho la verdad Y por último El labial De la colección de San Valentín De Wet n Wild ¿Qué queréis que os diga? El color Es bonito Pero para mi Es demasiado brillante Y la sensación No me gusta nada Es como si tuvieras puesto Como si fuera un aceite Con color Parece que es un aceite Que se te va escurriendo Entonces me da a mi la sensación Que al mínimo roce Cualquier cosa Te va a ir por los dientes Y te va a ir por aquí abajo La sensación es muy incómoda Porque no se acaba de asentar Es como si tuvieras un aceite Simplemente un aceite Con unas gotitas de color En tus labios Y lo he mirado Y no es un aceite No es un bálsamo Por así decirlo Es un labial Entonces Esto no me da ningún tipo de seguridad Y como mucho Me lo pondré en vídeos Pero poquito No me ha gustado La verdad Y nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Hoy sobre todo Dejadme un comentario Por favor Porque quiero saber Si habéis probado algún producto de estos Sobre todo el jabón de cejas Si a vosotros os funciona Cómo hacéis que funcione De qué marca os va mejor Porque de verdad Que desastre Y desastre en general Porque solamente se salva la paleta Entonces dejadme comentarios Y también quería deciros Si os ha gustado este tipo de vídeos En los que yo Me voy vaquillando Voy probando productos Mientras hablo con vosotros Os cuento alguna cosa Porque también he pensado Que podría hacer un vídeo Hablando de youtubers famosos A los que nunca he seguido De los que nunca he visto un vídeo Y nunca he estado suscrita Porque hay muchos Que vais a alucinar De verdad Nunca he visto un vídeo suyo Sé quiénes son Pero jamás Los he seguido Ni los he visto Y son súper populares ¿Queréis verlo? Dejadme un comentario Y nada Yo ya me despido Os veo muy pronto En un siguiente vídeo Os recuerdo mi Instagram Y muchísimas gracias Por seguir conmigo Un día más Un besito enorme Adiós ¡Gracias!